hola 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 mi gente aquí seguimos con otro vídeo mire ahorita venimos a recoger la chevy agua ya sabemos dónde está está por aquel lado teníamos otro ahí un chevy camaro año 21 año 2021 pero eso no lo voy a grabar porque está bien golpeado bastante golpeado de enfrente entonces no sirve grabarlo pues para que entonces esta chevy agua no si está está buena la troca se mira que está bien no es mucho el golpe que tiene entonces vamos a hacerle un videito y corto ahí para que los amigos suscriptores puedan ver ahí me entiende y puedan tal vez alguien comprarla y alguien que le guste es esta que está acá vamos a ver si me dieron la llave aquí está al parecer no no funciona la llave no 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 tiene buena la batería pero mire este es el número de lotes de ese carro mire sb y aquí está es una chevy aquana 2016 ese es el número de lotes y ahorita vamos a ver cómo cómo está mire mire vamos a ponerle el número de lotes de una vez para lo que vaya a mostrar aquí le estamos poniendo el número de lotes mire y ahí queda llave ese es el número de lotes de este carro no funciona la batería creo que no no está buena pero mire este es mire este está nissan perdón este es una chevy agua no mire ahí está el golpe se mira que el golpe es en el centro su pensión no tiene nada miren ahí está vez no tiene nada y acá porque están quemando al otro lado de las bolsas y se fueron a todos se fueron y la del techo mire tan tan pegada la bolsa aquí está la llave pero no no funciona porque la batería pues está está trabaja la batería entonces como pueden ver miren ahí como se mira ahí está de 2016 no sabemos cuánto amigas de tiene ahorita vamos a ver si tienen el stick y el millaje jala con las de enfrente vamos a tener que hablarla un poquito para atrás y es todo mire ahí está mire vamos a ver aquí mire el asiento vamos a ver aquí atrás ahí está esa es la parte de atrás se mira bien limpio bastante limpia como lo único que pues como les digo que está reventada la la bolsa vamos a ver la bolsa vamos a ver y dice que le iban a hacer el cambio a las 119 119 si a las 129 puede ser que tenga por ahí algunas 100 120 tal vez la verdad no 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 sabemos va porque no no este no no aparece pero puede ser que tenga por ahí algunos algunas poquitas millas bueno ahí está y vamos a vamos a seguir vamos a ver la marcar de aquí creo ver la vamos a luego se para este lado y de aquí la vamos a enganchar por este lado activo para salir para allá o hacerla para atrás porque como hice una troca también está una troca ahí pero ahorita la miramos a ver cómo cómo la enganchamos ahí porque la tenemos que enganchar de enfrente entonces tengo que hacerme exactamente aquí de lado poner aro aquí y poner los ganchos aquí y automáticamente se engancha ahí bueno espero que les guste miren ahí les dejo de regreso el número de lotes para alguien que le gusta estar en la subasta de copa parís de houston y como les dije que le apuesten que se la va a llevar espero que les guste el vídeo que andamos otro día en vejauro aquí hay bastantes carros han venido bastantes carros y ahora es jueves 22 de diciembre imagínense para el otro año va a haber bastantes carros porque miren todos esos que se miran ahí para que lado ya si está lleno ahorita entonces imagínense todos los accidentes que van a ver estos días mañana va a estar bien frío ahora en la noche empieza a bajar el frío supuestamente baja como a como a las seis de la tarde va a empezar a bajar bastante pero mañana en la mañana va a amanecer como a 12 grados a ver cómo los va este bendiciones para todos y esperemos que todos estemos bien y no dejen su like suscríbanse al vídeo aquí a mi página de youtube al paisa de houston blog y dejen su like y espero el apoyo de todos gracias y bendiciones para todos hasta luego